Gracias Juan Carlos, pues yo me acabo de encontrar una empresa textil colombiana que tiene procesos tecnológicos que son amigables con el medio ambiente y para hablar de este tema estoy con Jorge Petit, él es el director de mercadeo de la empresa Zutex. ¿Cómo estás? Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, cuéntanos cuál es el valor corporativo más importante que ustedes tienen en este tema del medio ambiente. Bueno, nuestro valor agregado es, estamos cambiando el eslogan, en esta feria estamos lanzando nuestra conciencia ambiental, moda sostenible, entonces es un tema que estamos trabajando desde el área de textiles, que tenemos poliéster reciclado, son textiles que están hechos a partir de botellas de plástico que se recogen, hay un proceso físico químico y lo convertimos en textil. Y adicional, estamos en el lanzamiento también de nuestra primera planta de producción de reciclaje, donde esas tapas que sobran del proceso de las botellas, las utilizamos para hacer lo que son llaveros, portavasos, materas, entonces estamos en el lanzamiento de esto. Y adicional, tenemos la mejor planta de estampación digital donde no utilizamos agua. Por un metro de tela se utilizan 70 litros de agua, con nuestro proceso no se utiliza ningún litro de agua. Zutex acaba de cumplir 40 años y se ven los procesos, se ven los logros, cuéntanos, ¿cuál es el logro más importante que han tenido ustedes en estos 40 años? El logro más importante de nuestra compañía es tener el portafolio más grande textil de bases recicladas, ecoamigables y tener que ser líderes de estampación digital a nivel nacional e internacional y estar en 14 mercados a nivel mundial. Jorge, ¿qué te parece si le das un mensaje a todos los emprendedores y empresarios colombianos de este mundo de la moda para que usen este tipo de telas? El mensaje más importante es que hay que ser consciente ambientalmente, internamente a la compañía, generar procesos, generar esa comunicación para que nuestros mismos colaboradores trabajen en eso. Y adicional, ya los consumidores finales ya están exigiendo que seamos ecológicos, que tengamos normas y que ayudemos al medio ambiente. No solo por nosotros, sino por el futuro de toda la humanidad y de los hijos. Jorge, eso es una muy buena noticia para la industria y para la ecología del planeta entero. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.